Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y el universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de la tecnología y en el vídeo de hoy, antes de empezar, quiero deciros para todos aquellos seguidores del canal que me seguís al respecto de mis otros canales, el de videojuegos y el de negocios online, que para los que me habéis pedido que haga vídeos al respecto del tema de YouTube, cómo funciona, cómo se monetiza, cómo se puede ganar, entre comillas, uno la vida en YouTube, ¿ok? Bueno, pues que sepáis que en el canal de negocios online, pues tras tantas peticiones que habéis hecho allí, va a haber una serie de vídeos, los cuales os dejaré el primero fijado en el primer comentario del vídeo de hoy, para quien quiera suscribirse y verlos, pues ahí los tendrá, porque ese es el sitio adecuado para hablar de ese tema y no en el canal este de tecnología o en el otro de videojuegos, que también tendréis en la descripción, ¿ok? Dicho esto, que es publicidad de mis otros canales, para todo aquel que los quiera ver, los tiene en la descripción, en estos momentos voy a pasar a hablar de un tema del cual me habéis pedido algunos de vosotros, que es la privacidad de los dispositivos, la cual se ha visto en entredicho después del OnePlus 8 Pro, que veía a través de los objetos, ¿ok? Yo este tema no lo consideraba importante, porque al fin y al cabo esto no deja de ser un truco de la cámara, la cual, quien no lo sepa se lo explico, el OnePlus 8 Pro puede ver a través del teléfono, con su cámara trasera, a través de algunos plásticos y a través de algunos elementos, ¿de acuerdo? Como se ha podido ver en otros canales de YouTube y también se ha visto en blogs, etcétera, etcétera. Pero ahora bien, esta empresa, OnePlus, tiene que rectificar, porque hay un problema con el tema de la privacidad. Y ahora hemos sabido de que hay otros dispositivos en el mercado que han hecho lo mismo, que no recibieron la misma publicidad en su momento, o al menos no se habló tanto del tema, ¿de acuerdo? Como son estos de aquí, para que veáis un poco de dónde sale la noticia. El portal gifchina.it habla de que el Poco F1 y el Xiaomi Mi 8 también podían ver a través de los objetos, pero hay una gran diferencia. En esta noticia, lo que acaban aclarando, es que podían ver a través de los objetos, a través de la cámara frontal y descargando una aplicación. ¿Por qué? Porque a través de la cámara frontal, lo que hacía este dispositivo, a través del sensor IR, era con rayos infrarrojos poder ver a través de los objetos. Y hubo gente, manitas, los cuales pudieron hacer una aplicación, la cual liberaba este sensor de infrarrojos en la cámara frontal para poder hacer fotos. Y como podéis ver en la imagen, estas fotos de aquí, fueron sacadas con el Poco F1 y el Xiaomi Mi 8, demostrando de que esta misma capacidad de hacer fotos a través de los plásticos y a través de la ropa, ciertos tipos de plástico y cierto tipo de ropa, era posible gracias con esta aplicación. Una aplicación que, oye, quien la quiera, que se la baje. Está en la descripción, ¿ok? Es una aplicación que está en el tema de Android, en la Google Play. Se llama IR Camera. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que hay ciertas diferencias. No podemos mezclar una cosa con otra. No es lo mismo que un teléfono salga con unas virtudes capadas y alguien haga una aplicación para que esas virtudes del teléfono vuelvan a poderse utilizar de una manera la cual no es el propósito del producto, a que una compañía como OnePlus haya puesto un filtro dentro del teléfono, el cual pueda ver a través de superficies plásticas finitas y algunos ciertos tipos de ropa. Porque es que eso es otro tema. Es otro tema. Y eso OnePlus lo ha tenido que rectificar. Según lo que se sabe ya por parte de OnePlus, es que esa aplicación, esa capacidad de ver a través de los objetos con ese modo dentro de la cámara lo va a retirar. Ya ha sacado un comunicado en el cual ha dicho que en las próximas horas lo retirará del mercado chino y probablemente en los próximos días lo tenga que retirar a través de una actualización del teléfono del resto de teléfonos. Y lo más probable es que los usuarios tengan que recurrir a Google Play Store para buscar una aplicación como en el caso del Poco F1 y el Mi 8 para poder descargársela en su teléfono y poder volver a tener esas prestaciones. Unas prestaciones las cuales honestamente chocan con los derechos de los, entre comillas, consumidores por el tema de la privacidad. Esto, quien no lo sepa, empezó hace muchísimos años con una cámara de Sony la cual tenía visión nocturna, una cámara de visión nocturna de una Handicamp de Sony la cual podía ver a través de la ropa objetos y podía ver en visión nocturna. El propósito de ver en visión nocturna era completamente lícito pero cuando la gente empezó a utilizar esa cámara para utilizarla para cosas que no eran lo más apropiado entre otras cosas ver a través de la ropa de personas las cuales no sabían que se les espiaba pues empezaron a salir todas las discrepancias de la sociedad al respecto de ese producto y las legislaciones empezaron a legislar en cuanto al tema de la privacidad y estos productos. Una privacidad que es muy seria y que puede afectar a las ventas de los productos porque pueden llegar a ser hasta retirados en según qué mercados. Con lo cual a OnePlus no le queda otra de empezar a modificar este filtro que tiene dentro de la cámara o bien puede arriesgarse a dos cosas. A demanda por parte de los consumidores los cuales estén avispados y demanden por el tema de la privacidad o bien que los estamentos de regulación de consumo de los diferentes países tomen cartas en el asunto y aleguen este tema de privacidad para retirar el producto del mercado. Con lo cual visto de una manera o vista de otro no es de extrañar que como ya ha dicho OnePlus lo empiece a retirar de sus teléfonos a través de actualizaciones y que en breve plazo de tiempo el resto de teléfonos que no solo sean los chinos también empiecen a llegar a retirarlo con estas actualizaciones. Aunque como os digo todos los usuarios prácticamente seguro podrán encontrar algún tipo de aplicación en la Google Play Store los cuales o estas aplicaciones las cuales hagan que vuelvas a tener esas capacidades dentro de tu teléfono. ¿Ok? Porque estas aplicaciones no incumplen ninguna normativa debido a que estas aplicaciones están haciendo devolviendo unas prestaciones a un teléfono al cual el responsable de esas prestaciones es el creador de ese teléfono en sí el cual tenía que haber capado técnicamente todo esto para que no pudiera suceder. ¿Ok? Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ponerme en los comentarios siempre desde la educación el respeto qué opináis al respecto de este tema. Si os interesaría un teléfono porque pueda tener este tipo de visión de rayos X entre comillas si lo compraríais o no. Y yo para mañana o para la próxima os prometo traer otro nuevo vídeo que no sepa que está locura de YouTube. La cual estáis viendo. Así que a veces no os dejan ver la realidad. Hasta la próxima. Hasta la próxima.